Saludos amigos, en este video hablaremos de por qué las motos itálica tienen mala fama, comencemos Primero que nada quiero aclarar que este video está basado simplemente en mi opinión No está basado en ningún dato sólido ni estadísticas así como en mis otros videos Así que les pido que no se pongan intensos ni peguen el grito en el cielo De cualquier forma, como siempre, sus comentarios son bien recibidos Para los que no saben, itálica es una marca de motocicletas económicas Es una marca bastante famosa acá en México La verdad no sé si en otros países exista esta marca Pero solamente se los menciono, para los que no sabían que es itálica, pues ya, ahora ya lo saben Acá en México, la mayoría de las personas tiene el concepto de que esas motos no son de buena calidad Y usan argumentos de que esas motos son chinas De que no son de marcas reconocidas como Honda, Suzuki, Yamaha, etc. Entonces, debido a estas críticas hacia la marca, se me hizo interesante hacer un video Precisamente hablando de que si esta marca es completamente basura o se le puede rescatar algo Dividí mi análisis en dos partes Uno sería el análisis técnico de las motocicletas y otro un análisis social de las mismas Comencemos con el análisis técnico de las motocicletas Esta marca vende motocicletas que van dirigidas a un sector de escasos recursos Por ejemplo, estudiantes, obreros, empleados que no ganan mucho dinero Pero necesitan una forma más eficiente de transportarse Entonces, este tipo de motocicletas se les presenta como una excelente opción Hablando del precio, estas motos son un 25% más baratas Comparadas con motos similares de marcas reconocidas La gran mayoría de motocicletas de esta marca tienen un motor de bajo rendimiento y bajo mantenimiento No importando si son motos de trabajo, de línea deportiva o utilitarias Siempre llevan como que el mismo motor A excepción de una nueva línea que acaba de sacar la marca Que ya trae motores con un poco más de tecnología Pero de eso posiblemente hablemos en otro video Y entonces, ¿son malos estos motores? Pues la verdad es que no Muchas otras marcas, por ejemplo Honda, incorpora este tipo de motores Y sin hacer pruebas tan complejas Puedes ver en la calle muchas motos itálicas Que ya son viejas y aún siguen funcionando Ese puede ser un buen indicador de que el motor no es tan malo como se dice Posiblemente sí sea malo técnicamente Ya que es un motor con tecnología muy vieja Poco potente, pero muy fiable Un motor que no necesita mucho mantenimiento Y cumple sus funciones de buena manera Ahora, siguiendo el análisis técnico ¿Qué veo mal en estas motocicletas? Al ser tan baratas De algún lado tiene que salir ese recorte de precio Y es evidente que ese recorte de precio Sale de la carrocería O en otras palabras, de los plásticos de la moto Es muy común ver motos itálicas que ya tienen algo de uso Y ya no se ven tan sólidas Es decir, como que los plásticos ya se ven chuecos Ya se rompieron algunos En sí ya se ve como que perdió forma la motocicleta Esto me lleva a recordar una anécdota Un amigo se acaba de comprar una de estas motos Una de esas 110 Era completamente nueva Y yo me recargué solamente un poco en la salpicadera Y esta se rompió O sea, fue impresionante como fue casi casi nada más un toque Y la salpicadera tronó Definitivamente en los plásticos Estas motos si son de baja calidad Pero es de esperarse Ya que estas motos son mucho más baratas Ahora continuemos con el análisis social Estas motos en definitiva no son basura Son de hecho una muy buena opción Para las personas que necesitan desplazarse de una mejor manera Y lo quieren hacer al menor costo posible Estas motos si son una buena opción Pero que pasa en el lado social Acá en México Desgraciadamente somos muy clasistas Y si, esto influye En que muchísimas personas sigan pensando Que tener una itálica Pues es como tener basura Al ser estas motos más económicas Y dirigidas a un público diferente A un público pues que es de escasos recursos Esto hace que muchas personas Ni siquiera le den una oportunidad a la marca De checar como las características técnicas Y solo colocan las motocicletas Como algo de baja calidad y ya Pues bueno amigos como conclusión Si tú estás pensando en comprar una motocicleta de esta marca Pues puede ser una buena opción Sobre todo porque no salen malas Hay refacciones itálicas prácticamente en cualquier refaccionaria Y eso es un punto muy a favor Porque hay otras marcas que también son económicas Pero no hay tantas refacciones Y eso pues a la larga si es un gran gran problema Y pues bueno si por ciertas circunstancias No te alcanza para una motocicleta con más tecnología Tú compras la itálica O sea no te va a salir mala Te va a traer y llevar como si nada Solamente ese asuntito de los plásticos Pero pues que pasa a segundo término O sea la moto no te va a dejar Solamente porque los plásticos pues se desacomoden un poco Y pues bueno amigos eso sería todo Si tú tienes una moto de esta marca Cuéntanos tu experiencia Si la tuviste, si la vas a comprar Deja acá tu comentario Y nos seguimos viendo en los próximos videos